hola que tal gente como estan y bueno bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal en esta ocasión tenemos la segunda parte la continuación de la saga de contra 3 alien wars y bueno pues vamos a terminar ya por fin esta esta pinche saga porque este porque pues yo creo que con dos gameplays ya es más que suficiente para terminar de hecho es un juego muy rápido en menos de media hora te estás terminando el juego entonces dos vídeos prácticamente y pues obviamente tengo la ayuda de las mil vidas entonces esto está facilitando bastante las cosas ya para jugar y terminar el juego bueno vamos allá vamos hoy tengo el nivel de la carretera la verdad está muy 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 bueno este nivel de hecho una de las cosas innovadoras que les desean en el anterior gameplay para este juego la verdad se implementaron escenarios más un poquito futuristas y más realistas según no para esa época y trataban de emular lo que era la tercera tercera dimensión pero pues obviamente no se la conseguía todavía era un juego 2d pero trataba de emular ese tipo de gráficos y bueno hacer más este dinámico el juego más rápido sobre todo de hecho este es un nivel que va avanzando va por etapas se dan cuenta son como sub niveles avanzando cada vez más la nave está grande que es el enemigo final bueno de este nivel y pues tenemos que ir acabando poco a poco con la nave para el año si fueran no fuera que en 1993 por ahí más o menos fuera ese año si si en mediados de los 90 que recuerde yo salieron este tipo de videojuegos sobre todo fueron los primeros yo les decía les comentaba en el primer vídeo que eran los primeros lanzamientos que salieron para con la con el inicio del super nintendo de hecho llevaban ese es en ese título bueno en la palabra super al principio de cada uno de los nombres super contra era super castelvania super mario super mario world que de hecho fueron los mejorcitos de también de esa época obviamente no puedo hacer gameplay de ese tipo de juegos porque me carga el payaso con derechos de autor al menos con mario si es un poquito más complicado subir gameplays pero pues bueno igual y si lo subo va a ser completamente pues mudo porque me lo quitan o me cae el copyright por el audio por los sonidos entonces este vamos a tratar de ver como hoy wikiman no me caí del cohete pero bueno aquí vienen los demás está cañon imagínense esto eh con jugarlo con 34 vidas nada más no 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 la verdad si es un reto mira uy 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 ya no cayendo hay que pegarle a las hay quitar el escudo ese que está ahí hay que romperlo y este después de ahí proseguir con el otro con el otro sentinela que está en la parte de abajo que han hecho así está cañon esto estos eran juegos la verdad muy 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 de de retos o sea realmente simbolizaba un reto para el jugador era completamente eh destreza porque si era destreza tenías que tener reflejos y nervios de acero casi casi para poder este terminar este juego la verdad este de hecho de los que recuerde yo contra han sido de los más difíciles pero igual o sea se puede pasar todavía oye pensé que me había matado ahí ese rayo o bueno era como una granada no sé ay que no se muere no invento ya está ya se murió perfecto les decía este este tipo de juegos llegó a revolucionar por completo lo que era la época o la etapa de los 16 bits era la innovación en la consola de super nintendo y bueno pues tenemos esos resultados juegos emblemáticos y sobre todo juegos clásicos que según que se convirtieron a la larga en en juegos muy recordados y este elogiados y tenemos otra perspectiva de los mapas estos que quieren hacer algo innovador o bueno trataban de emular algo nuevo en 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 las consolas de esas generaciones de las de las 16 bits entonces pues vamos allá vamos a ver que que nos sale vamos a ir acá al más alejado de todos es este mapas está grandecito pero igual vamos a tratar de acabar rápido vamos si esta cañón aquí porque mira el espacio que me deja ay casi me matas what the fuck no me hacen nada los dichos estos me agacho para acá voy a la bomba ay casi me caigo ahí la verdad pasar unos cachitos vamos por acá vamos a darle ahí a eso eso vamos por acá por este lado nooo me caí nooo otra vez what the fuck vamos por acá camina 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 viene otro murió este juego un juego marea bueno esta etapa muy muy este no sé muchos gráficos nos queda uno está hacia allá hacia la izquierda izquierda bueno a la izquierda y hacia arriba no esta ya murió perfecto es tan bah se va asqueroso bueno pensarlo nada más asqueroso el monstruo ese la verdad esta en mapas hasta marea de tanto que se mueve pero bueno esta super rápido matamos no vamos directo al ojo y sobres adiós al enemigazo mira tiene un mamalín eh el vato con su metralleta y bueno pues otro nivel pasado ya creo que vamos al último nivel el último nivel se divide en tres etapas es este el último nivel se divide en tres etapas es la primera etapa que recuerda a lo que era el primer alien al primer contra al contra uno esto salía en contra uno si no lo recuerdan por ahí a ver si ah no pero ahí tengo el mismo gameplay y les voy a dejar el enlace a ver si les dejo el enlace para que vean el contra tengo ahí un gameplay de contra uno me hace falta el de super contra el contra dos que también salió para nintendo super contra se llamaba y ya este es el contra tres que era para super nintendo a ver si luego hago un gameplay de super contra super contra dos era super contra dos pero no me acuerdo del subtítulo como se llamaba ay dios como salen esas cochinadas eso pues se supone que son aliens ya estamos aquí en la etapa puedo así decirlo del jefe final ya estamos contra la verdadera amenaza que son los alienígenas que quieren nominar al mundo ya dejamos atrás y matamos a toda la red falcon que eran los soldados y bueno aquí tenemos al villano principal uy me mató un alien ya vieron que coincidencia o que similitudes hay con las bueno con la película de alien creo que si se con el pinche corazón este que que pex con el corazón que produce aliens bueno pues a lo mejor un cerebro no? porque un corazón dios demasiado gore para la época eh parecen 2 riñones ahí pues un riñón no se creo o que es un cerebro no es un corazón es como bueno aunque si late también como un corazón pero bueno ya que voy a entrar en la etapa uno estamos en la etapa dos o bueno con el jefe final de la etapa dos es este este salen super contra super contra o contra dos como le llamamos muy bueno recuerdo el otro título que tenía el subtítulo el del de la segunda entrega, pero bueno, este era el jefe final, era, si se dan cuenta también, otra referencia a Aliens, una mujer que tiene, bueno, sí, tiene un alien pegado en la cabeza, y este, pues, está feo el pinche animal, pero bueno, hay que matarlo, no muere, no muere, what the fucking fuck, me tira cuanta porquería, me mata, Dios. Vamos, vamos, ay no, yo no sé qué pecs, por qué no muere, ahí está ya, ya murió, no, todavía no, what the fuck, me volvió a matar, ahí está, ahí está, ya cayó el nivel 2, o la etapa 2, más bien de este, de este último nivel, vamos con el último enemigo, el jefe final, pero primero vamos a encontrar un subjefe aquí, what the fuck, me mató como un tipo de, gárgola metalizada, o, no sé, qué pecs que trataron de hacer aquí, bueno, ahí está, a ver si muere, vamos, oh, se murió junto conmigo, pero bueno, ahí está, llegamos a la parte final, está media feita, está, este tema, este tema que está sonando, o la cancioncita de fondo, es como muy parecida, diría yo, a la de Depredador, es muy parecida a un tema que sale en esa película, en la cancioncita, es muy, muy parecida, también a una de Alien, en la anterior, a Gonzalo del Corazón, también, son, son referencias, también, eh, de las películas, entonces, este, este es el jefe final, ya lo destruimos, y creían que ya esto era todo, pues no, pues resulta que después de ahí, de que destruimos este pinche monstruo, feo, alienígena, queda un cerebro, y el cerebro, la arma de tos, también, la va a armar, aquí como que selecciona con qué quieres morir, y bueno, ahí está, y viene el ataque, ay, güey, ay, güey, no me mató, perfecto, vamos a seguir aprovechando el bug, y ahí está, ah, no, ese ya me mató, era mucho, bueno, vamos a darle, ya se desapareció, va a escoger otra cosa con la que queremos que nos ataque, los, las patitas estas de moléculas, parece moléculas, ni siquiera que son, si es asqueroso esto, pero bueno, vamos a tratar de matarlo rápido, vamos, muévete, vamos a seleccionar, otro, me mira, tocó el mismo, perfecto, vamos, 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 ah, por qué se alenta con la cámara, me mata, era obvio, mira, se alenta y me alcanza con la pinche pata, carajo, bien, ahí está, sí, ya me está costando un poquito de trabajo, dura más, es más resistente, bueno, perfecto, ahí me dice, va a morir con este, una bomba para destruir las bombillas esas, o quién sabe qué cosas son, que soltó, vamos a darle, seleccionamos, otra vez, el mismo, a pegarle, como que tardó, ¿no? bueno, hace falta, a darle el toque de gracia, ahí está, ahí está, murió, perfecto, perfecto, y ya se murió el pinche cerebro, se secó, miren, ya vieron, y está explotando el nido de los aliens, ¿y qué creen que va a pasar ahora, chicos? pues que viene un helicóptero por mí, me va a sacar este chingo agujero, ese chingado agujero del infierno, y ya que se había muerto, pues, no, chavos, no se murió, yo estoy tratando de subir con mi helicóptero para escapar, ¿y qué creen que va a pasar? porque el pinche cerebro se encapsula en esta máquina fea, horrorosa del diablo, y que se va con todo por mí, y ahí güey, se ve feo este pinche mono, vamos a darle con todo, ay, güey, qué pedo, ¿no traje que aprovechar el bugueo o qué? ya se va a morir, porque no va a aguantar mucho para subir, es eterno para subir, ¿no? ahí está, y ahí está, ¿y qué creen? que ahora sí ya se murió el pinche aliens, y todo explota, y todo huele en mil pedazos, y no salimos todavía del hueco, quién sabe a cuánto estamos de profundidad, casi llegamos a China, pero bueno, ahí está, pinche lance, está ahí un mamadón, el cabrón, que mira, se agarra más con un brazo, y con otros tiene su arma, y bueno, pues ya aquí nos dicen que, gracias a nosotros, hemos cambiado, y que somos unos héroes, que hemos restaurado la paz, ya nos hemos dado final a esta guerra, en el mundo, los aliens, las fuerzas, y sus fuerzas han sido destruidas, eres un campeón, un jugador campeón, bueno, y ahí tenemos una foto, de unas campeones, y bueno, pues ya, esto fue todo, este es el final de contra, espero que les haya gustado, no olviden compartir el video, denle manita arriba, like, si les gustó este video, compartan el video, para seguir haciendo crecer este canal, y seguir creando contenido para ustedes, si estamos viendo, cuídense mucho, nos vemos, bye. Chau.